... Muchachos, ustedes ya triunfaron y el triunfo de ustedes fue haber puesto un país a soñar fue haber logrado que hoy tengamos esperanzas de esa histórica clasificación y desde aquí les mando un fuerte abrazo ánimo porque contra Guatemala la tenemos un abrazo Bueno, quería mandarle un saludo a los muchachos de la selección sub-17 que acaban de perder este partido de ayer contra Panamá no todo está dicho todavía hay una chance espero puedan levantar la cabeza si es el fútbol hay que seguir adelante Nicaragua está como ustedes, vamos muchachos, si se puede Vamos muchachos, Nicaragua entera está con ustedes Dios los bendiga un montón a darle a todas que si se puede Muchachos, de corazón estamos con ustedes ustedes pueden hoy ganamos ¡Gracias! ¡Gracias!